¿Qué pasa, Willy Boobie, señores? Estaba muy cansadito, pero voy a hacer videíto, señores, que ayer no lo hice. Que ayer no lo hice, señores. Esta noticia, al final, me da hasta pena. Por una parte lo piensa y dice que Oden, ¡por el culo, por el ojete! Vamos a ver. Bueno, señores, Disney borrará todo rastro de la serie Willow. La ficción será eliminada a Disney Plus para siempre. Y como no hay formato físico, desaparecerá. Bueno, quedará para los anales de la historia en el Internet. El Internet, 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 el Internet. Si quieres ver a Willow, búscalo en Internet, señores. Es Willow. Para los que sean 30 y muchones y 40 y muchones, habrán visto de pequeños jóvenes película Willow de George Lucas. El Señor de los Anillos de George Lucas. Está bonita, está entretenida para toda la familia, para todos los gustos. Ya seas hombre, mujer, invertido, invertida, alterado, bajado, sea lo que sea. La película es para todo el mundo. Una película para todos los públicos. Nunca mejor dicho. O, o para Frikis. ¿Para quién es la serie nueva de Willow? Para... ¡PROGRESS! ¿Los PROGRESS ven series frikis? ¿Los PROGRESS ven ciencia ficción? ¿Los PROGRESS ven película histórica? No. No. Los PROGRESS solo van buscando películas que le gusten a los hombres, a los machirulos, para decir que es una mierda, que es una porquería, y que hay que censurarlo, y que hay que cambiarlo. Y luego, el producto resultante, que es una hez fecal diluida, o sea, una diarrea, no lo ve nadie. Fracasos, todos y cada uno de ellos. Fracasos absolutos. No puedes coger una película para Frikis y cogerla y sacarla para PROGRESS. Porque no lo va a ver ni el propio PROGRESS. Señores, fue bonito Willow, fue bonito Willow, fue bonito Willow. Me quedo con el momento de Brockback Mountain, pero con dos lesbianas con el hacha en el bosque, señores. Brutalísimo ese momento. Ahora. Ahora, señores. El maravilloso Zelda de 10 absoluto. Veo que, en mi opinión verdadera del juego, le ha ardido a muchos el orto. Ayer estaba en directo jugando al Zelda. Jugando de verdad. Que llevo ya unas veintipico de hora, treinta horas. Ya tengo más de la mitad de los corazones. Tengo dos ruedecitas de energía y media, me parece que he. Tengo sesenta y pico santuarios. He hecho una mazmorra, la del fuego, que era una mierda. Por lo que me quedan tres más. Yo lo primero que hago en este juego es farmear al personaje al máximo. O sea, coger corazones, santuarios y todas esas cosas. Y luego ir ya para el final. Bueno. Mientras tanto, vamos a hablar en plata. El calvo de los cojones. No toca el juego ni queriendo. Los fanboys que le maman la verga. No tienen la Nintendo Switch ni juegan al juego. Pero se dedican a hacer cacería por internet. De la gente que osa hablar algo malo del juego. Y una cosa que me parece increíble. Que el calvo haga un vídeo criticando el intento de los piperos para jugar al celda. Me han venido unos cuantos. Me han venido unos cuantos. Diciendo de que yo pirateo el celda. Que alguien tenga la osadía. Que alguien tenga la osadía de decirme a mí que yo pirateo. Que tengo todos los putos juegos de géneros que me gustan que existen. Me lo compro todo. Hay juegos que me he comprado sin gustarme. Solo por coleccionismo. Algunos de ellos porque son de géneros que me gustan. Tengo un montón de juegos que tengo. La Nintendo Switch. De la Super Nintendo. Muchos de ellos no los voy a jugar en la vida. Y me lo he comprado por coleccionismo. De tener los clásicos juegos que no llegaron a España. De la Super Nintendo. Y que de pequeño quise tener. Me compro todo. Todo. Versión de PS4. Versión Game of the Year. Versión de PS5. Me lo compro todo. 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 Porque no tengo vicios. No me drogo. No tengo hijos. No tengo que pagar un coche. Mi dinero es para comer. Y para pagar vicios. Y ahorrar. Vicios. Como vicios más caros que puede haber en España ahora que es las armas. Que me estoy sacando la licencia. Que tengo dos armas pagadas esperando. Para cogerlas y ponerlas guiadas para mí. Y otra tercera que me voy a pillar. Para que me venga a mí un... Señores, que mira. Que me venga. Un tío. Vamos a hablar en plata. Señores, como me vino ayer directo. Me viene. Un tío. Diciendo. En mi directo. Jugando al Zelda. Que el SACEL. No lo juegan en ninguno de ellos. Que me venga a mi directo. A decirme. De que mi análisis no valía de nada. Del Zelda. Que lo criticaba. Tu crítica. Del Zelda. No vale para nada. Porque estás pirateando el juego. Que lo estás jugando. En PC. Eso porque un tío calvo. Cuarentón. Que ha echado su... Su... De ser... Ya, señores. Ya no lo quieren. Al SACEL. Ni de Pagafantas. Pasó a hacer novio de conveniencia. A Pagafantas. Que ya no te quieran. Ni de Pagafanta. Y que te den la patada. Eso es lo más bajo. Que puede caer un hombre. En la vida. Porque ya que seas un Pagafanta. Es lo más bajo que hay. Un Pagafanta. SACEL. Era un Pagafanta de la Marijorce. Porque ya no era ni novio. Y que siendo Pagafanta. Y te den también la patada. Es lo más rastrero que puede hacer un ser humano. Que venga ese tío. A decir que los piperos no jugamos a nada. Que no hemos comprado el juego. A los que nos guste la saga Zelda. Con nuestro dinero. Con nuestro esfuerzo. Jugándolo en la peor plataforma de videojuegos que hay. Pero que es la original. Al Zelda. En la Nintendo Switch. Haciendo streaming. Porque la consola es una mierda. Y no solo una mierda técnicamente. Sino que no puede hacer un streaming con la consola. Tienes que depender de un PC. Y una capturadora para poder hacerlo. Y lo hago. Y yo el juego lo estoy jugando. Y me importa una verga lo que diga el calvo. Calvo cuarentón expagafantas. Que me venga un tío a decirme que mi análisis. No vale. Porque juego al juego en PC. Es que. Lo primero. Lo primero de todo. Pedazo de carne. De que va caducada. Que tú. Tengas. Te juegues un juego. En digital. En físico. En PC. En lo que sea. Tú has. Vivido una experiencia. Y cuentas esa experiencia. Hayas pagado. No hayas pagado. Eso es la experiencia que tú has vivido. ¿Cómo que si yo he jugado al juego pirata? Mi análisis no vale. Claro. No vale pedazo de hijo de la grandísima. No vale. Porque no he dicho lo que tú querías escuchar. Pero es que lo más gracioso. Es que esta gentuza. Quiere. Que la gente hable bien del celda. Y que sea increíble. Y que sea un 10. Cuando ellos no van a comprar el celda. Ni lo van a jugar. Porque son pobres tiesos de la vida. Tiesos que tienen odio en su alma. Porque lo que ellos querrían tener es un televisor guapísimo. Gigantesco. De 8K. De 200 FPS. Y una Play 5. Que es la mejor ahora que hay de videoconsola. Y querrían estar jugando ahí. Y no pueden. Y no pueden. Y en vez de coger. Como hacen otras personas. Que no tenían la Play 5. O como muchas personas que han visto en mis directos. Que no tenían la Play 5. Y me veían a mí los directos de los juegos. Porque les gustan. Y ahora algunos de ellos. Que me lo han dicho en los comentarios. Más de uno. Están disfrutando. Porque al fin con mucho esfuerzo. Se han podido comprar la Play 5. Porque hay gente. Que vive en países. Que está la economía hecha una mierda. Y encima las consolas valen más caras. Y eso es la mayoría de los fans del calvo. Eso. Gente de países. Con una economía de mierda. Que la Play vale muy cara. Porque encima sus políticos se la ponen más cara. Y que en vez de coger ese tiempo que tienen. Y disfrutar. Y poder ver el juego que le gustan. A otra persona que lo juegue. Van a soltar el odio y la lepra. Esos son la mayoría de fanboys del Sassel. La otra parte de la mayoría fanboys del Sassel. Son gente de España. Que si tienen a lo mejor un poco mejor la economía. Pero que ya son unos cuarentones puretones. Y que su consola favorita era la Sega de jóvenes. Y Sony se los cargó. Y eso es el público de Sassel. Y ellos buscan el odio a Playstation. Y como no pueden hacerlo ahora con la Xbox. Han tenido que buscar a un juego de Nintendo. Para intentar atacar a Playstation. Lo que pasa es que ellos están muy equivocados. Y la saga Zelda es una saga. Que de las pocas que se salvan de Nintendo. Y a mí me gusta. Y yo. Critiqué fallos gravísimos del Zelda Vero The Wild. Y advertí y dije. Que si la prensa y los jugadores no se quejaban de esto. Que era obvio. Y va a volver a repetir Nintendo. Y lo ha vuelto a repetir. Y es lo que digo yo en mis vídeos. Y que me venga a mí un mindundi tieso. Muerto de hambre. A decirme que mi palabra no vale nada. Porque estoy jugando el juego pirateado. Porque eso lo ha dicho Sassel. Él ni investiga. De que yo tenga la consola o no. Tu análisis no vale. Porque lo está jugando en PC. Y yo es que ni me alteré para insultarlo. Le dije yo en el directo. No lo estará diciendo por mí, ¿no? Porque yo tengo aquí la Nintendo Switch. Tengo el Zelda y tengo todo original. Y salta de pronto. Ah, ah. Es que yo tengo la X-Boy. Tengo. Vamos a ver. A mí que me importa. Es que tú tengas. Ya empezamos. Es que yo tengo. Señores. O sea. Cuando sin nadie preguntarle. Te dice yo tengo la X-Boy. Tengo no sé qué. Tengo no sé cuánto. Es porque es un tieso muerto de hambre. Que no tiene nada. No tiene nada. Solamente tiene odio dentro de él. Y viene. A un canal. Resulta. Que este. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como este hijo de la grandísima. Venía del vídeo de Sassel. Donde Sassel dice. Que los piperos. Pirateamos el Zelda. Porque lo queremos jugar. Y que somos mancos. Y que pirateamos las partidas. Todo esto viene porque el Illo Juan. Empezó. A pajo de más. Toda esta gente. A jugar con partidas pirateadas. ¿Qué es lo que pasó? Este tío. Sería algún habitual. De mis haters. La me calvas. Que vino a mi canal. Y me vio jugando. Al Zelda. Después de ver el vídeo de Sassel. Y me vio con la partida. Que tengo ya la mitad de los corazones. Que tengo un montón de energía. Que tengo dos baterías. Que tengo un montón de cosas. Que tengo el traje de Link. Del juego original. Porque eso te lo da un amigo. Y este llegó. Con su cerebro señores. Con su máxima capacidad. Encefálica. Que por eso levanta a su país. El pipero este. Está ahogando al Zelda. Con una partida pirata. ¡Qué listo soy! Potencia. Me gusta compartir a mi novia. ¿Cómo se hace? Increíble el nivel señor. Increíble tío. Increíble. Pero es que luego. Le comento. Sin insultarlo ni nada. Le digo. ¿Qué pasa? Que si yo juego un juego. En formato digital. Y no me lo he comprado. En físico. Porque me lo han regalado. Entonces mi opinión. No cuenta. Le digo. ¿Qué pasa? Que si yo hubiera jugado el Zelda. En PC. Mi opinión no cuenta. Y pone. Lo que faltaba. Me voy del canal. Fomentando la piratería. Es que es para meterle con un palo lleno de mierda de arreoza. Y restregárselo por todo el cuerpo señores. Esto es la capacidad mental de los fanboys del calvo señores. Venga. Nos vemos Willy. Vale.